¿Cómo es 20 años en un medio donde era impensado hace 20 años que una mujer ocupara el lugar que estás ocupando vos hoy? Bueno, con esa pregunta yo tengo mis... Es cierto, hace 20 años era menos común, pero yo siento que el día que me dejen de preguntar qué se siente ser una mujer en un mundo con tantos hombres, ahí me voy a sentir realizada, como que lo logramos, como que ya está. No, pero que no es una pregunta del hoy, es una pregunta del pasado, porque en ese momento, perdoname, pero era, era rompiendo, pateando paredes, puertas. Y había... Te permitían menos el error, tenías que estar más en alerta. ¿Vos eras consciente de eso o no lo vivías con conciencia? O sea, porque viste que para ahí uno haciéndolo dice, che, bueno, ni idea, hoy miro para atrás y digo, la verdad que qué arriesgada o qué valiente que fui. A mí me encantaba, se me unían pasiones, pasiones, porque yo soy una apasionada por el deporte, me gusta mucho, siempre hice teatro y de repente se me mezclaba el show, la tele, después estudié locución, me recibí locutora. Y ahí te viniste a Buenos Aires, ¿verdad? Y me vine a Buenos Aires cuando me recibí. Hice mi primer casting, que fue en ese momento en Fox, yo tenía 23 años y quedé. O sea, fue el primer casting que hice. Yo me recibí, viajé a ese casting y quedé. Entonces, era el destino. Y es cierto, éramos pocas mujeres. Y sí, siempre en los primeros años mi sensación fue, yo no me puedo permitir el error, porque en ese momento sentías que si alguien se equivocaba, bueno, puede pasar, y vos, bueno. Era un momento hiper machista, me acuerdo. Como la mujer a la cocina, eran como los chistes que se hacían hasta en la televisión también. Sí. Como constantemente. Y más en el fútbol. Sí, y de hecho había colegas que eran, no, las mujeres no pueden hablar de fútbol. Y eran colegas. Sí, sí, sí. Bueno. Les mandamos un besito. Un besito, ¿no? En este momento, en este momento. ¿Qué es lo más lindo que recordás como de esos primeros momentos, como de decir, tomar un poco de perspectiva y decir, wow, mirá el lugar que estoy ocupando o con quién estoy trabajando? Y la verdad que yo estoy, donde estoy ahora siempre fue, la verdad yo estoy muy feliz con el lugar que ocupo hoy en la pantalla de ESPN. O sea, tengo un programa a la mañana, el otro que es en el prime time del canal. Afortunadamente los dos programas están bien posicionados. Sí, claro. Le va bien. Entonces, cuando uno ve el camino recorrido para esto, era un objetivo. O sea, estoy dentro de los que era uno de mis objetivos en mi carrera. ¿Hubo algún momento que pensaste en tirar la toalla? Nunca. No. Nunca. Y mirá que... ¿Se puso difícil por momentos? Hubo momentos donde me agarraba impotencia en ciertas cosas. O sea, yo me he llegado a sentar a pelear un contrato y preguntar, yo gano menos porque... O sea, yo hago lo mismo que el resto y gano menos ¿por qué? Porque mi trabajo no es el esperado, que está perfecto, es sumamente subjetiva esta carrera, vos te podés gustar. O porque soy mujer. ¿Y qué te decían? Porque sos mujer. Ah. Y fue horrible. Esa fue mi peor reunión. O sea, y ahí yo salí de esa reunión con muchísima impotencia, pero nunca a querer tirar la toalla. ¿Seguís en contacto con esa persona? Sí, sí tomó conciencia de su respuesta y fue parte de ayudar a que eso también cambie. Espectacular, re hondo. O sea, se charló. O sea, había que charlarlo para decir, no, esto no está bien. Misión cumplida. Misión cumplida, lo logramos. Me encanta, me encanta. Vamos a seguir conociendo a Lina Ossi con las 10 al hilo, ¿verdad? Y, por supuesto, están oficiadas por Leyva Joyas, que compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 96.000 pesos el gramo de oro. Leyva Joyas, 50 años, brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. Muy bien, Díaz Alilo con Alina Moyne. Primera pregunta, me interesa mucho. A ver. ¿Cómo se portó Maradona cuando estaban en Venezuela haciendo la entrevista? En Brasil, perdón. En Brasil, está. Mundial 2014. Uy, qué lindos recuerdos. Tenemos video. Con Diego. Tenemos video. A ver, ¿puedo ver el videito? Yo sé que estás comprometido y pido disculpas, pero uno que es hombre y está delante de un bombón así, tampoco puede dejar pasar la oportunidad. Ya, escuchame. No estás mirando a nadie. Yo soy, yo, por acá, corre sangre, ¿está sé? ¿Tenemos permiso para soñar ahora? Sí. ¿No sabes lo que estoy soñando yo? No te das una idea. ¡En la copa! No te das una idea, me estoy soñando yo. Con la copa y todo. ¿Qué recuerdos? ¿Qué le viene? Qué divino. Por favor. O sea, es como que para mí no se fue. Encima, soy vecina de Claudia Villafaña. No te puedo creer. Nos vemos siempre en el ascensor. Claudia es un amor. Le mando un beso enorme. Diego estaba muy bien en ese mundial. ¿Vos viste? O sea, físicamente impecable. Estaba lúcido. Bueno, es como que para mí es eterno. ¿Fue el momento más importante de tu carrera ese para vos? ¿Vos sabés que, bueno, a mí me pasa eso. En el momento no, es mi carrera, es mi profesión, es parte de y no tomo magnitud. Y después, digo, cuando ya no está, digo, y esa nota empieza a circular el día que Diego se va. Y ahí empecé a tomar magnitud que le había hecho un mano a mano a Diego Maradona. Y fue la nota más difícil de mi carrera. Porque cuando nos sentamos y lo charlo con los productores es, ¿qué le preguntamos a Diego? ¿Qué le preguntamos a Diego que no le hayan preguntado otros? Y bueno, y después, esto que hacía al aire, hemos tenido charlas divinas con Diego, con salidas increíbles de Diego, dando Diego consejos del amor y de lo que era el amor y de la carrera que yo había hecho. La verdad, tengo recuerdos hermosos de ese mundial. Hermoso, arrancarlos y salió recordando a Diego y esa nota espectacular. Acá te va a poner en una priete tremenda. Macaya o Araujo. Uy, qué difícil. Encima trabajaste con los dos. Porque empecé trabajando con los dos. El miedo que tenía cuando empecé el día que me dijeron los dos. Hola, temblaba. Yo no te voy a mentir. Literalmente. Y era literal, no es, ay, teníamos. No, no, mis piernas temblaban. O sea, temblaba. Yo decía, ¿cómo mi cabeza responde al aire? Porque mis piernas hacían... Claro, era muy chica. Macaya Araujo los tenía como los grandes referentes, muchas cosas. Y la verdad es que los dos fueron un mil conmigo. Macaya fue el más paternal. Macaya me dio todos sus consejos. Desde de la vida, consejos de la vida, hasta de lo que tenés que pedir cuando cierres un buen contrato. O sea, eso era... Macaya, la verdad, es maravilloso. Fá. Bueno, a ver con la próxima. Se lo he preguntado a varias personas, pero nos interesa mucho tu opinión sobre esto. Cuidado. Voy a ver. No sé si... Vos hay que hacer dos. ¿Te gustó? ¿La estatua de Marcelo Gallardo? No sé si te gustó. Porque la próxima ya sabés por dónde viene. ¿Cuán fiel es esa estatua a Marcelo Gallardo? Porque si es así, estoy para dejar todo. Todo. Y aprender a jugar al fútbol. Va, va. Claro. Mañana arranco noche al Dete Deportivo. Deportivo, claro. Mirá, a ver la foto. No, total, no, es un montón. Es mucho, ¿no? Es mucho. Porque ni aún acomodándose todo para adelante, me parece que pasa eso. No, 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 no. No, no, no. Sorprende. Claro, no, no, es un montón. Se ve que quisieron marcar. ¿Qué habrá pasado ahí? Se le fue la... El bronce. El bronce. Se abultó como... Se broncearon. ¿Qué te pasó cuando hablaste por primera vez? Dije, primero que me hicieron trending topic, lo cual no correspondía, porque yo no tengo nada que ver con semejante bulto. Y después, más allá de que, por supuesto, tuve la charla con Marcela respecto de preguntándole qué pasó. ¿Qué dijo él? No puedo decirlo. Ay, por favor. Es que lo dijo como amigo. Pero... Imagínate, teniendo el teléfono... Mi única sugerencia... ¿Qué haces, polaca? Ni me lo digas. Tengo los huevos al plato con el tema. Yo lo único que sugerí es que... Por eso dije, no la limen ahora. Es peor. Porque es peor. Va a quedar como el brillo. Claro. Y no lo... Porque había, viste, una duda. ¿Qué haces? Y yo dije, no es ahora. O sea, yo te sugiero que no sea ahora, porque si no el título es Lely Maron... No. No queremos. No, no. Entonces, tal vez algún día amanezcamos y ya eso... Claro. Yo le pondría un shortcito. Pero no hay que avisar. Como un shortcito. Como que un día cambió la estatua y nadie sabe. ¿Cómo llevas cuando suceden estas cosas? Digo, como el ácido mediático, estar como medio en los portales y todo eso. Uy, tuve mi aprendizaje también. Al principio me afectaba como... Y después... Bueno, por supuesto que todo lo que salía yo lo iba hablando con Marcelo. Él más acostumbrado. No se puede aclarar todo en la vida, porque si no te la pasás aclarando. Yo la quiero mucho a Lina. La conozco por Martín Bossi. Y la admiro muchísimo. Pero yo soy muy respetuoso con la gente que admiro y no leo las cosas que salen en portales. Así que, por si alguien es como yo del otro lado... Claro. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Bueno, no sé cuántos años fueron. No sé. Lo deben saber más que yo. Claro, porque encima... Antes del bulto. Fue antes de la pandemia, ¿no? Hoy fue larguísimo. No, fue ahí cuando yo medio que cuando te conocí, me parece. Venimos de... Claro. 2020, 2021. Encima dejan el... 2019. 2019 aproximadamente. Claro. Vino juntos. Eso, estaban... Tuvieron vínculo. Claro, somos muy amigos. La verdad es que somos muy amigos. Eso es canchera aparte. A mí eso me gusta. Somos muy amigos, claro. Pero uno no la pasa mal por uno. Ese es el tema. Porque uno sabe lo que es y además está con el otro. Y me ha pasado de estar con Marcelo y de repente prender la tele y ver cosas y nosotros... ¿Ah? ¿Cómo es eso? Claro. ¿De verdad? Uy, mirá. Y además, ¿cómo llegaron? Porque de repente aparecían ciudades a las cuales nunca habíamos ido y un montón de cosas. Pero bueno... ¿Y por quién lo sufrís? Lo sufro porque por ahí la opinión del otro puede herir a... Más que nada por mi vieja. Es que uno siempre piensa en una persona. La madre y la abuela. Sí, sí, sí. La abuela se ha peleado con el verduleno. Claro, totalmente. Claro. Aprendí también que a veces cuando vos me agarraban todo el tiempo en la puerta del canal o en algún otro lugar y demás, y yo intentaba no decir nada porque si no es como que de eso se hace un... ¿Te echás para atrás cuando pasa algo así o digo seguís y bueno, ya está, vos vivís la tuya? No, no. Yo, o sea, yo, mi vida, mientras que uno no le haga mal a nadie, digamos... ¿Viste que muchas veces hay mucha gente famosa o que tiene alcance que dicen, che, no me escupas el asado porque recién estamos empezando o lo que sea, o el vínculo que uno tenga y a veces el otro o se arma lío porque... Ah, ¿con la persona? Claro, eso digo. Ah, no, no. Y no, porque si no, no sería sincera la relación y el vínculo. Son los gajes del oficio, creo yo. Los aceptás así. Que con los años los vas aprendiendo a manejar cada vez mejor, pero... Adelante siempre, adelante. Ah, esto me interesa. Es un buen programa para hacer denuncias este. Ah. Y a mí creo que tenés una denuncia que es momento de que la hagas pública así que no lo hiciste aún, con los turros de Vilma Palma. Terrible, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Te viste en un videoclip. Ah, sí, hace mil años. El trabajo se cobra y no te pagaron. No. ¿Cómo fue eso? Ah, un beso a la banda, al pájaro. Sí, un beso, pero bueno, hey, la piba sale, no tuvo un primer plano, pero baila. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? Ahí lo estamos viendo. ¿Cómo llegaste a un video de Vilma Palma? Hay cosas como que me siguen el resto de la vida. Exacto. No sé, ahí estoy yo. Ahí está. Me muero, lo agarraron. Estoy igual para mí. La que se agarra del pelo, esa es la que no me da. Es más, si retrocedes, fíjate, fíjate, fíjate. Ahí. Mirá, mirá. Haceme chiche gel, Blum. Está igual. Si no, estoy igual. Estás vestida de Vilma Palma, hoy. Mirá, la recrea. Para que yo te voy a dar al lado. Para que te voy a dar al lado. Igual. Estamos igual. Muy 90. Está igual. Estamos ahí. Vivo a los 90. Claro. ¿Cómo terminaste acá? ¿Cómo llegaste acá? No, es así. Teníamos un programa, yo empezaba ahí como por el teatro, me llaman un día, vi un programa Rosario, la banda de sonido era Vilma Palma, como tu banda, Vilma Palma. Y filmaban este nuevo videoclip y fue en un boliche y fue a los amigos, che, vamos a bailar, que hay que llenar el boliche y bueno, fue una banda de gente de conocidos, del conocido, del conocido, a bailar este tema y es todo lo que aparece con el video. Bueno, el pacho y la coca. No hay más nada, pero fue divertido. Y además el tema es lindo. No, el tema es lo más. Es pegadizo. Vilma Palma es lo máximo, lo máximo, lo máximo, viva a los 90. Muy para bailar. Qatar, 2020, dos. Dos. ¿Viste allá? Me fui a Qatar. Un mundial, creo, a mi punto de vista como espectador, con muchísima presencia femenina, el primero, diría, donde de verdad empezaba a aparecer más. Sí, ¿sabés que sí? Y en un país muy difícil también para la mujer. ¿Cómo fue estar ahí adentro? Estaba muy armado para el mundial. Claro. Como cuando ven las visitas cuando hemos todo bajo la alfombra. Exacto. A ver, porque uno, lo primero que... Hay cosas muy lindas de los mundiales cuando viajás o cualquier evento deportivo, que a mí me pasa no quedarme con lo que pasa solamente en la cancha, en el campo de juego. Siempre hay un contexto. Me tocó Sudáfrica, también muy fuerte, en una historia muy reciente. Y en Qatar, bueno, a mí me encanta hablar y preguntar, porque claro, una cosa es lo que uno lee y otra cosa es lo que realmente se vive. Por supuesto que se habían, para el mundial, levantado un montón de restricciones que tenían que ver con las mujeres. Si sos extranjero... Claro. Ni te miran. Podés hacer tu vida. Y encima, bueno, trajimos la copa. Y encima. ¿Quién te queda por entrevistar ahí? ¿Con qué te gustaría tener un mano a mano? Y a mí me faltó Messi. ¿Te falta Messi? Claro. Es cierto. Sería lindo poder entrevistarlo a Leo. La verdad que... ¿Piensás que son campeones del mundo? Todos son interesantes de entrevistar. Fue que fuimos contemporáneos a un hecho deportivamente histórico y después terminó excediendo lo estrictamente deportivo. Porque el fenómeno social que se vivió acá en la Argentina... Un momento increíble, de mucha necesidad. Yo estaba en Qatar, estábamos tomando el vuelo para regresar y cuando veíamos las imágenes de lo que eran las calles de la Argentina, era impactante. Increíble. Entonces, es ahí donde los fenómenos sociales que produce el deporte, bueno, son inexplicables muchas veces. Más un país como el nuestro y con el fútbol que es una cosa tremenda.